Hola, Anita. Mira esto. Revisé los videos de tuercas de los viajes que hemos hecho para ver si ya conocimos a Zacarías y Elizabeth. Y aún no. Así que le preguntamos a Zacarías sobre su historia familiar. Y como sigue sin poder hablar, escribimos las preguntas y tuercas traduce. ¡Luis! ¡Mira lo que hiciste! Anita, espera. Es muy interesante. Zacarías dijo, mi esposa y yo somos descendientes de la familia de Aarón. Y con la impresora 3D de tuercas podremos ilustrar a la perfección lo que hemos aprendido. Usé mi impresora 3D para crear miniaturas de modelos idénticos de Moisés, Aarón y... ¡Tuer! ¡Este eres tú! ¡Ah, sí, soy yo! Porque primero necesitaba realizar unas pruebas. ¡Regrésame eso! Vaya, te inspiraste para hacer tu selfie 3D. ¿No te parece extraño? No, Luis. Si hubiera hecho uno tamaño real con pantaloncillos de golf, y un casco de minero, eso sí sería extraño. ¡Qué genio! ¡Ay! Ahora, como iba diciendo, también hice réplicas de Moisés y Aarón y... ¿Saben? Debo admitir que el modelo de tuercas me quedó muy bien. ¡Uy! Y viene equipado con la superpopular opción de agarro expansible. Tuer... ¿Qué intentas decirnos sobre Moisés y Aarón? Que ellos no tienen el superpopular agarro expansible. ¡Tuercas! ¡Ay! Está bien. Lo cierto es que Zacarías y Elizabeth son descendientes de Moisés y su hermano Aarón. Los conocimos, ¿se acuerdan? Cuando se abrió el Mar Rojo. ¡Chu! 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 Son personas que conocimos que también son descendientes de Moisés y Aarón. Y nos encontramos con Tatará, él. ¿Y quién es él? Juan el Bautista. Lo conocimos casi 30 años después de ahora, predicando en el río Jordán. ¿Y todos ellos son parientes? Hmm. Si Juan es descendiente de la misma línea de Zacarías y Elizabeth, y lo conocimos 30 años después de este momento, cuando tenía unos 30, ¿Anita? ¿No crees que este bebé será Juan el Bautista cuando crezca? ¡Tenemos que decirles! ¡Anita! ¡No! ¡No puedes decirles! ¡Anita! ¡Tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer! ¡Ay, no! ¡Un remolino de tiempo! ¡No podemos irnos sin Charlie! ¡Anita! ¡Date prisa! ¡Super Libro! ¡Espera, Anita! ¡No! ¡Guergas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Luis! ¡Anita no está aquí! ¡Charlie no está aquí! ¡Debemos regresar inmediatamente! Mira, parece que alguien está acampando por allá.